Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! A día de hoy, la mayoría del software que consumimos, lo consumimos en formato Software as a Service. Esto quiere decir que pagamos mes a mes por usar el software y, por lo general, accedemos a estos programas a través de Internet, sin tener la necesidad de instalarlos en nuestro ordenador. La mayoría de las empresas que nos vienen a la cabeza, que usamos en nuestro día a día, sobre todo a nivel de negocios, son empresas SaaS. Pues desde Google Apps, que nos da el acceso a SGMail para negocios, Dropbox, Slack, MailChimp, Shopify, Acumba Mail, Hotspot, SurveyMonkey. Hay multitud de servicios que usamos y que están informatosas. De hecho, hasta Adobe ha transformado el modelo de negocio de su conocidísimo Photoshop y el resto de sus aplicaciones para creadores, pasando de un modelo de licencias, el más tradicional, donde tú pagabas una cantidad elevada por poder utilizar el Photoshop versión 7, por ejemplo, a un modelo SaaS con su Creative Cloud, un servicio que te permite acceder a todos sus programas por un pago mensual que empieza a los 12 euros y va subiendo en función de tus necesidades. Aunque Concur fue realmente la primera empresa SaaS de la historia, ya que emigró su modelo original, que era lo más clásico, hacia el software as a Service, la primera empresa conocida que nació directamente con este modelo de negocio en mente fue Salesforce, una empresa que ha revolucionado el cómo consumimos software hoy en día. En 1999, Mark Benioff, que trabajaba anteriormente para Oracle, se juntó con Parker Harris, Jeff Moley y Frank Rodríguez para crear un negocio de software con un modelo de distribución disruptivo, aprovechando la cada vez mayor penetración de Internet en las empresas. Este modelo de negocio se acabó llamando Software as a Service, SaaS, y permitía eliminar muchas de las barreras de entrada de la venta del software, como pudiera ser el tener que hacer grandes inversiones antes de conseguir el software, implementaciones que podían llevar años, complicaciones en el mantenimiento, constantes actualizaciones que antes se hacían instalando a través de CD-ROMs o de disquetes, y todo el follón que suponía la distribución del software cuando se hacían paquetitos en cajas, en disquetes. Como no, Amazon también fue la inspiración para la creación de Salesforce, al igual que lo fue para Netflix. Aunque Salesforce naciera como un proyecto casi sin recursos, debido al éxito de su modelo de negocio y de sus productos, les permitió crecer a un ritmo exageradamente rápido, y salir a bolsa en 2004 consiguiendo 110 millones de dólares en financiación, y seguir creciendo desde ahí hasta convertirse en una compañía que genera más de 10.000 millones de dólares al año. A día de hoy, los 10 mayores negocios SaaS de Estados Unidos tienen una valoración acumulada, entre todos ellos, en bolsa, de más de 300.000 millones de dólares, que es mucho dinero, mostrando que ya no son ejemplos de nuevos modelos de negocio, sino que son la nueva forma de hacer negocios para todo el mundo. Según informes de Gartner, en este 2019, el gasto en SaaS, en software as a service, llegará a los 85.000 millones de dólares, y seguirá creciendo hasta los 113.000 millones de dólares en 2021. De todo este gasto, prácticamente la mitad, 42.000 millones de dólares, viene de los CRM en formato SaaS, un vertical donde el negocio SaaS ya supone el 75% del total de las ventas. Y existen otros verticales donde la penetración del SaaS es muy fuerte. Los negocios SaaS, software as a service, tienen muchísimas peculiaridades con respecto a otros negocios. Son negocios que, por lo general, requieren siempre la recurrencia del comprador. Son, por lo general, muy intensos en capital, básicamente porque implican hacer un desarrollo a priori que luego se va amortizando con el paso del tiempo, gracias a los ingresos de licencias mensuales, que, por lo general, tienen un coste muy bajo con respecto a la inversión necesaria para construir el producto. Además, la forma de llegar al mercado, de captar clientes, de ayudarles a que usen tu producto y la relación que mantienes con tus clientes, es mucho más avanzada que en otros verticales debido a esta necesidad de asegurar la redención de los clientes. Por suerte, para desentrañar un poco la complejidad del SaaS y, sobre todo, de cómo marketear un SaaS, hoy podemos aprender en más profundidad gracias a Paul Rodríguez Riu, que es CMO, director de marketing y responsable de Growth en factura directa, un SaaS nacido en España y que ya ayuda a más de 5.000 empresas a gestionar su facturación de una forma mucho más fácil y en la nube. Bueno, estamos con Paul Rodríguez Riu, que tenía yo muchísimas ganas de hablar con él, porque es el liante máximo de Planeta M, un podcast, una tertulia de marketing digital que sale todas las semanas y donde hay mucho crack, pero que, claro, la creó alguien, pues la creó Paul y, además, es consultor de marketing online y en su día a día dedica gran parte de su día a ser CMO y Growth, tanto en factura directa como AVA, que es otro proyecto que sale de factura directa. Factura directa, ya solo por el nombre os podéis imaginar, pero ahora nos contará Paul un poquito de qué es todas estas cosas. Hoy vamos a hablar sobre todo, además de toda la historia de Paul, de factura directa y demás, de cómo marketear un SaaS. O sea, es un tema que no hemos tocado hasta ahora y que es súper interesante. Así que, Paul, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, que tenía muchísima ilusión de hablar contigo tranquilamente. Gracias a ti por invitarme, un placer. Nada, nada, un lujazo. Nos habíamos hablado, curiosamente, varias veces online en Planeta M, pero, claro, no nos conocíamos las ventajas de lo digital, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho, no eres el único, porque, bueno, antes te comentaba que de los 20 que ahora somos, creo que conocí a un par y he aprovechado los podcast days en Madrid para conocer a alguien más, como tú, por ejemplo. Desvirtualizar. Y está muy bien. Bueno, de hecho, sí, porque conocernos, antes lo estábamos comentando con Chus, Chus Narro, que conocernos a veces conoces más a gente online que quizá gente que tienes al lado físicamente cada día y al final ni hablas ni nada, ¿no? Y es curioso. Como, bueno, nos vemos, nos damos un abrazo, porque ya hace tiempo que nos conocemos, aunque nunca nos vimos las caras, ¿no? Pero, bueno, un placer también. Sí que es verdad que los conoces más, pues sigues en Twitter, ves sus intereses, en Instagram, que es lo que te gusta, y a veces lo tienes a una persona online o sabes ni lo que le gusta. Eso es, sí, sí. Pues nada, quería empezar. Contigo vamos a sacar mogollón de temas y mogollón de aprendizajes. Así que empezamos, me gustaría conocer tu etapa antes de factura directa, cómo te introduces en el mundo digital, y luego sé que tuviste una experiencia emprendiendo de la que podemos sacar aprendizajes. Cuéntanos un poquito toda esta parte. Bueno, a ver, mi historia, yo soy farmacéutico de formación y comunicador, ¿vale? Entonces, mi abuelo era farmacéutico, yo estudié farmacia, pero vi rápidamente que aquello no terminaba de gustarme. Lo que pasa es que tampoco tenía muy claro dónde ir, ¿no? Es lo que pasa cuando estudias tan joven, ¿no? Que muchas veces no sabes ni lo que quieras, ¿no? Bueno, la cuestión es que probé los distintos campos que podía probar dentro del mundo de la farmacia. Estuve unos años trabajando en la industria farmacéutica. De hecho, estuve, creo que fueron cinco, y nada, tenía una buena posición, un buen contrato, y unas buenas vacaciones, pero aún así no estaba contento. Así que un buen día decidí dejarlo y tirarme un poco al vacío del emprendimiento, ¿no? La verdad es que no sabía nada, no sabía nada, y creí que podría ser emprendedor online y ganarme la vida con ello, ¿no? Y la realidad fue que, bueno, dejé este trabajo, pude hacer una inversión con todo el paro que tenía acumulado, me gasté el dinero en un desarrollo de una página web, que era una red social, para compartir cultura, ¿vale? Ah, muy bien. Libros, música, películas y demás, y el modelo de negocio era afiliación. Lo que pasa es que estoy hablando del 2013, sí, 2013 o por ahí, y claro, bueno, digamos que el mundo de la afiliación aún no estaba tan evolucionado como está ahora, ¿no? Las plataformas como Netflix y demás ni existían aquí, de hecho, solo había filming, que con ellos llegué a un acuerdo para, bueno, poder traerles tráfico hacia su web, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que era un proyecto muy bonito, yo creo una buena idea, pero un mal modelo de negocio. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Like It. Like It. Sí, se llamaba Like It y bueno, no funcionó. Total, estuve un año con este proyecto, un año y un poco más, y al ver que esto no arrancaba y darme cuenta de que no sabía nada del mundo online, pues cerré la empresa y me puse como freelance. Mi gran suerte fue que durante este proceso, durante este año como emprendedor, la primera decisión que tomé fue comprar un portátil e irme a un coworking, ¿vale? Hago un coworking en BIC, que se llama BIT, y allí coincidí con varia gente que me enseñó mucho y unos de los que coincidí fueron los fundadores de Factura Directa, que cuando vieron mi proyecto y cuando vieron cómo comunicaba yo mi proyecto y cómo me lo creía y cómo lo disfrutaba, ¿no? Y vieron que cerraba, pues rápidamente me ofrecieron poder colaborar con ellos. Cómo mola como una cosa te lleva a la otra, ¿no? Al final hay que estar en el camino haciendo cosas para que surjan otras cosas, que a veces nos encerramos con que si es un fracaso, no, 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 si es que hay que caminar y el camino te llevará a algún lado. Así es, yo siempre digo lo mismo, todas las personas que me preguntan, oye, quiero entrar en el mundo online, en el emprendimiento, ¿cómo hago? Pues yo siempre digo lo mismo, haz, haz cosas, haz cosas, conoce gente, porque no tienes una base donde ahora construir, ¿no? No tienes fracasos, no tienes experiencias, lo primero es experimentar, sino sobre qué construyes, sobre qué mejoras. Entonces, lo mejor es empezar a hacer algo, lo que sea, un blog, un podcast, un YouTube, lo que sea, ¿no? Y a partir de ahí generar, bueno, conexiones, conocer gente, compartir, y van creciendo y van saliendo oportunidades que ni te esperas. Al final conocer personas yo creo que es de lo más importante, es donde te surgen oportunidades, oye, porque he visto que tú sabes, pues como en tu caso, ¿no? Tú comunicas muy bien esto, pues a nosotros nos hace falta ese perfil. Antes de entrar en factura directa, ¿cuál serían tus principales aprendizajes emprendiendo? O sea, ¿qué sacaste de esa etapa de emprendimiento? Y dirías, oye, pues mira, aprendí estas tres cosas. Pues mira, es un poco lo que estábamos comentando, ¿eh? Yo creo que sobre todo me sirvió para conocer gente, para ver que el mundo online era diferente de lo que yo creía, ¿no? Para saber que no iba a ser el próximo Mark Zuckerberg, también. Pero sobre todo para eso, para conocer. Y entonces también para dibujar un poco el camino más claro en mi mente de lo que significaba emprender y del camino que podía seguir. Yo quise hacer, creo, un salto muy grande, desde ser un empleado sin cero de conocimientos, a querer ser un emprendedor con una gran empresa, con equipo y demás. Y en medio de todo eso, hay todo un proceso que puedes seguir como emprendedor y que no hace falta este salto al vacío tan bestia, ¿no? Que a veces sale en las películas, pero en la realidad es muy distinto. Sí, sí. Y aparte de que en las películas sale la parte bonita, ¿no? Eso es. O sea, cuando se cuentan las historias incluso de los grandes éxitos de tal, muchas veces hay un montón de años que no se cuentan, pero que están ahí de gente intentando hacer... Yo me acuerdo de Foresquare, cuando fui a su CEO hace años, cuando estaba de moda, y decían, en cuatro años ha conseguido, ¿no? Este tío ya había montado lo mismo hacía no sé cuántos años antes y lo había sufrido, conocía todo el camino. Entonces, bueno, como ya has hecho esa experiencia, puedes repetirla de una forma más rápida. Pero muchas veces nos llega la historia un poco pervertida. Bueno, sí, sí, con un poco más de dulzura de lo que es en realidad. Sí, sí. Y entonces ya comienzas en tu etapa de factura directa. El propio nombre da muchas pistas. Me encanta, a mí me encantan los nombres de este tipo, lo reconozco. Y encima, el otro día ya te escuchaba en el podcast de Bicicleta Estudio hablando y contaba los números y tal, y me encantó porque me encantan las empresas de este tipo, que es que a lo mejor no se conocen mucho, sobre todo el mundillo inversor y demás, pero que estáis vendiendo cosas y tenéis un producto, resuelven una necesidad real que está ahí. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es factura directa? ¿Cuál es un poco la historia hasta ahora? Mira, factura directa es un software as a service, es un programa online para autónomos y pequeñas empresas para que puedan llevar su día a día. Y eso incluye la facturación, los presupuestos, tener ahí tus clientes, tus proveedores, poder tener en la tabla del banco y poder ir controlando lo que te entra, lo que te sale, y hacer un poco el control de la gestión y el control de tu pequeño negocio. Entonces, yo en factura directa entré en 2013, factura directa nació en 2009 como empresa, pero como producto en 2010, o sea, entré cuando solo había los dos fundadores, que ellos eran programadores. Entonces, bueno, aquí un poco la historia que te contaba antes, ¿no? Ellos eran programadores. Es verdad que el CEO Jordi es un buen comunicador también, pero bueno, él se dedica más a la programación y al ver que había una persona allí cerca, que comunicaba bien y que les podía servir para crecer, pues rápidamente me pidieron si quería colaborar con ellos. O sea, que yo fui la primera persona que se incorporó después de los dos fundadores. Entonces, la historia es desde 2013 hasta ahora, es una empresa que es bootstrapped, es decir, no hay inversión, la inversión inicial fue de los dos fundadores y que siempre ha reinvertido sus ganancias de cada año en hacer crecer el negocio. Entonces, es una historia de crecimiento lento, pero continuado, que nos ha traído hasta, bueno, el año pasado conseguir la cifra de los 50.000 euros de MRR, de Money Recurring Revenue, que era como un gran hito en factura directa, ¿no? Conseguir que hubiera de forma recurrente estos ingresos cada mes. Además, lo comentábamos antes, 50.000, por ejemplo, en el ámbito de inversión en un SaaS en España es como un número mágico que mucha gente entresa, porque hay muy poquitos negocios que llevan una cantidad de este tipo. Así es. Todo es complicado, pero conseguir los 5.000 o 10.000 primeros euros de facturación recurrente es relativamente fácil, porque con unas poquitas empresas lo puedes conseguir, pero aquí has demostrado una escalabilidad. ¿Cuántos clientes tenéis de pago actualmente? Cerca de 5.000 ahora. Eso es una pasada. Sí. Luego profundizaremos, porque, bueno, gran parte del programa va a estar un poco encauzado en cómo se genera una máquina, porque al final, para llegar a estos 5.000 clientes, lo que tienes que hacer es que es una máquina engrasada que te permita desde el primer punto, que es el primer impacto del cliente, hasta que el cliente se fideliza y está con vosotros mes a mes, que todo eso fluya. Pero antes de entrar a eso, cuando habéis conseguido ya estos números, desde factura directa también habéis lanzado otro proyecto, que es Sabac, que es casi como una evolución, ¿no? Sí. La digivolución de todo esto. Cuéntanos un poquito. Bueno, Sabac es hijo del mismo equipo de factura directa. Entonces, factura directa, como he comentado antes, es un programa de facturación. Entonces, unos años atrás, intentamos que los gestores de nuestros clientes se hicieran suya la herramienta. Es decir, nuestra intención era que el gestor entrara también como usuario dentro del programa y que allí pudiera compartir la información con sus clientes. De modo que se convirtiera como una herramienta, un puente entre el cliente nuestro y el suyo y que pudieran trabajar conjuntamente. Lo que sucedió es que el mundo de la gestoría es un poco, bueno, digamos que es poco digital, para decirlo de algún modo, suave. Y, bueno, pocos gestores han entrado en este juego, ¿no? La mayoría tienen sus propios programas, normalmente programas en local y demás, y les costaba mucho hacer el cambio de chip y poder entrar en factura directa, ¿vale? Entonces, como vimos que esto no terminaba de arrancar, ¿no? En nuestro pensamiento fue, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a nuestros clientes actuales de factura directa y darles algo más, ¿no? Un servicio adicional. Y que, además, hay un volumen de negocio muy importante ahí. Y, bueno, nació la idea de ABAC hace ya un año, que ABAC es un servicio de gestoría para autónomos en el móvil. La idea es que es una aplicación móvil, básicamente, en la que tú puedes tener un pequeño dashboard, es decir, puedes enlazar tu programa de facturación, sea factura directa o sea otro. Puedes enlazar también una carpeta de Drive, por ejemplo, y echar ahí documentos. Y la aplicación lo que se encarga es de extraer la información de estos documentos y mostrártela en un dashboard. Además, tienes un pequeño chat que puedes chatear con tu gestor, de modo que si tienes alguna duda, pues te la puede resolver. Una cámara para captar tickets, es decir, si tú coges un taxi o vas a un restaurante a comer, puedes capturar el ticket y la herramienta lo que hace es extraer esta información, ¿vale? Por lo tanto, hay una parte tecnológica que se encarga de extraer la información y profesarla. Y luego hay una capa humana, que es este servicio de gestoría. Por lo tanto, tú vas a tener un gestor dentro de ABAC, con nombre y apellidos, que va a ser tu gestor, que se encarga de revisar todo esto que esté correcto y cuando llega el momento, presentar los impuestos. Así de simple. Con una tarifa plana, igual que en factura directa, y ya está. ¿Cuál es el pricing aproximadamente? 39. ABAC 39 y factura directa tienes tres planes. 10, 20, 40, en función del número de productos y clientes que tienes y en función de alguna funcionalidad. Súper accesible, además, para todo. Yo creo que sí. La evolución en esta ABAC, sí que veo que introducen el producto, es un producto relativamente distinto, pero ya no solo tecnología, sino que hay personas. ¿Cómo habéis abordado esto? ¿Introduce mucha complejidad en la empresa? Yo creo que es el gran reto que tenemos como ABAC. ABAC la lanzamos justo ahora en junio, o sea, estamos recién arrancados. Tenemos ahora los primeros clientes que nos están sirviendo, sobre todo, para ver cómo hacer la captación de clientes, para ver cómo trabajar con ellos, para ver qué comunicación se establece entre el gestor y el cliente y para aprender también, porque al final nosotros tenemos mucha experiencia en el campo de la facturación y la contabilidad y demás, pero no en esta parte de gestoría. Entonces, estamos, sobre todo, aprendiendo ahora. Y sí que es verdad que la complejidad vendrá porque vamos a necesitar más equipo. Factura directa, antes te comentaba fuera de micro, que es un producto, un servicio que prestamos con un equipo muy reducido y probablemente ABAC va a requerir un equipo más grande. Por lo tanto, aquí habrá un reto de crecimiento importante. Porque por ahora, ¿plantáis que todo sea interno, un modelo tipo marketplace con autónomos, autónomos o...? Bueno, aquí veremos. En principio, la idea es que todo sea interno, pero como te dije, es un proyecto que acaba de nacer y hay que ver cómo vamos pivotando y qué vamos haciendo. Pues mira, si nos dejamos de ver es para dentro de un añito así y retomar y ver cómo va ABAC. Me parece un modelo genial. Y aparte es que es un... Me gustan estos modelos que también hay personas, que son casi rollo marketplace, aunque luego sean internamente, porque operativamente introduce nuevas complejidades y hay mucho aprendizaje ahí. Lo que decíamos, ya tenemos el contexto para todo el mundo. Quien quiera más info, páginas web... FacturaDirecta.com abac.q.app abac.q.app que este es el más tal. Lo pondremos en las notas del podcast enlaces directos. Echarles un vistazo porque aparte, a nivel de UX, de diseño, está súper bien pensado para que lo use todo el mundo. Y se agradece. Se nota que tenéis el target en mente y merece mucho la pena que le echéis un vistazo. Como os decía, hoy vamos a todo el resto a enfocarnos a cómo se consiguen y fidelizan clientes sensas. Y yo tenía el reto de prepararme la entrevista y tal, pero el cachondo de Juan Pablo Tejela, de Metricool, lanzó el otro día en Twitter una pregunta que lo engloba todo. Sí, casi. Entonces, la pregunta tiene dos partes. Te voy a hacer la primera. De aquí saldrán bastantes cosas. Y luego tiraremos la segunda. De la primera parte de la pregunta de Juan Pablo, que por cierto, muchas gracias, y le entrevistamos en breve y le lanzaré la misma pregunta para que devuelva y la aprendamos de ellos también. Y decía, ¿cómo es el proceso completo de conseguir leads, trials y conversión a clientes? Entonces, si quieres, empezamos por la foto general. ¿Cómo es vuestro proceso desde primer impacto hasta que el cliente ya se hace recurrente y luego vamos a ir profundizando en alguno de estos aspectos? Me parece genial. Vale. Básicamente, la captación de leads en factura directa se produce en nuestras landings. ¿De acuerdo? Por lo tanto, y el tráfico que llega a nuestras landings de forma principal es a través de SEO. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que hacemos campañas en social media también. Hemos hecho. Hemos hecho AdWords. Hemos hecho de todo. Pero principalmente, el modelo SEO porque encaja mucho también con nuestro modelo de negocio. O nuestro modelo de crecimiento de negocio. Vamos a decirlo así. Factura directa, como te comenté antes, es un proyecto que ha ido creciendo de forma constante pero pasito a pasito, ¿no? Sin grandes crecimientos. Y un poco el SEO encaja muy bien en eso. Que es decir, hacer un buen trabajo de fondo, ¿no? De contenidos que te vayan aportando cada vez más visitas. Entonces, la captación principalmente es a través de nuestras landings. Hay algo que viene a través de los contenidos, por ejemplo, el blog y demás, pero principalmente es a través de landings. Y basado principalmente en 30 días gratis de prueba del software más un plan gratis que viene después. Es decir, hay 30 días de prueba y si la persona que ha aprobado el programa no contrata, cae de forma automática en un plan gratuito bastante limitado pero que puede ser útil. Hasta 10 clientes puedes tener el plan gratuito. ¿Cuánta gente tenéis en ese plan gratuito? Claro, aquí la cosa es que nosotros hemos conseguido captar de trials cerca de 100.000 pequeños negocios. Toma ya. ¿Vale? Entonces, si tú miras de 100.000 versus 5.000 que realmente están pagando, aquí hay una ventana de gente muy importante que la mayoría evidentemente no usan en el programa, pero también hay otros 3.000 o 4.000 que están ahí usándolo de forma gratuita. O sea, que al final estaríamos hablando casi de 9.000 usuarios activos para decirlo de algún modo. Está muy bien, muy bien. Entonces, todos estos, bueno, como os he dicho, 100.000 que se han dado de alta, de los cuales unos cuantos comienzan el trial, 5.000 que pasan a clientes y en qué momento, o sea, y te lo iba a hacer de pregunta, pero te lo digo directamente porque ya te lo he escuchado el otro día en el podcast y yo estoy de acuerdo, a partir de que los usuarios que se dan de alta empieza el gran reto de que no se vaya, de que se reduzca el churn y demás. ¿Cómo trabajáis esta parte? Yo a mí, esto me gusta pensarlo, o siempre lo hemos pensado, en factura directa al revés, es decir, lo hemos pensado desde atrás hacia adelante, ¿vale? Que muchas veces el marketing se piensa desde fuera para adentro y en factura directa hemos tendido siempre a hacerlo un poco al revés. Has dado la vuelta al funnel. Sí, que es decir, vamos a pensar desde evitar el churn hacia adelante, ¿vale? Entonces, nuestro reto principal ha sido siempre evitar que la gente se fuera y ha llegado un momento que tenemos unas cifras que son muy buenas y que tenemos un churn que es estructural, vamos a decirlo de algún modo, que es, bueno, autónomos o empresas que directamente cierran, ¿no? Pero tenemos muy poco churn funcional, es decir, tenemos muy poco churn de gente que realmente se va porque echa de menos alguna funcionalidad y este ha sido nuestro caballo de batalla importante y luego, desde el churn para adelante, nuestra batalla siempre ha sido mejorar las conversiones, es decir, evitar que haya churn, que los clientes que están dentro estén contentos y que por lo tanto hablen bien de nosotros y luego, sobre todo, trabajar muy bien estos 30 días, ¿no? Esos 30 días de trial que tenemos aprovechar muy bien esta oportunidad que tenemos de contactar con el potencial cliente para lograr que realmente se convierta en cliente. Pues vamos a empezar por el churn que está la segunda pregunta nos hacía Juan Pablo y luego vamos para adelante. Lo primero, ¿tenéis medido este churn? O sea, ¿podéis compartir qué cifras? Sí, ahora estamos por debajo del 3% de churn, cosa que yo personalmente luzco con orgullo, ¿no? Porque me parece una cifra que es muy buena y de hecho, cuando alguien se da de baja, hacemos una encuesta para saber el motivo y es lo que te decía antes, ¿no? Más de la mitad es un tema estructural, es decir, alguien que realmente posee de baja de autónomo o que cierra la empresa porque no funciona. Sí, que además yendo al segmento micropymes, pymes, micropymes, pasa un montón. Es habitual. Nosotros hace años lanzamos un freemium para e-commerce pequeñitos y tenemos muchísimo más char que en el modelo entre el país, por decirlo así, pero por eso, porque decían, es que yo cierro la empresa o es que no tengo dinero para nada más, es que es la realidad del día a día. Eso es. Esta encuesta que lanzáis, ¿cómo la lanzáis? ¿De forma automática? Sí, es de forma automática totalmente. Sí, sí. Y nosotros recibimos las respuestas y de aquí sacamos unas estadísticas para hacer un control de qué es lo que está pasando para que no sea una cuestión de que estemos realmente haciendo algo mal. Básicamente, es para tener este tipo de información. Vale. ¿Y actuáis en algún caso? Es decir, ¿en algún caso decís, oye, pues si me contesta A o B, lo paso a Customer Success o la ataco dentro de tres meses o cuando lanzo una nueva funcionalidad? La verdad es que en este caso nosotros no hacemos casi nada. Vale. Casi nada. Porque somos, en este sentido, muy poco agresivos. Es decir, bueno, para empezar no tenemos un gran problema con esto. Probablemente si tuviéramos un gran problema pues ya hubiéramos podido poner medidas. Pero como no es el caso pues hacemos prácticamente nada. Sí que si hay alguna razón por la que sean de baja que no es correcta, es decir, si alguien nos dice me voy porque es que no tenéis X y este X lo tenemos, evidentemente entonces sí contestamos oye, que igual no nos hemos explicado bien pero esto sí lo tenemos. En este caso sí. Pero de normal, no. Además, estas personas que se dan de baja muchas veces se dan de baja del pago pero se quedan en el freemium. En el gratuito. En el gratuito. Y esto es una segunda oportunidad que aquí sí hacemos cosas que es intentar repescar todas estas personas que nos conocen ya que en algún momento han probado la herramienta pero que están ahí como o están en freemium o están muertas. Es decir, no entran y no interactúan con el programa. Entonces, esto sí que lo reactivamos a través de campañas de email marketing. Vale. O sea, sí que es verdad que hay una recuperación. Lo podríamos decir así. Vale. Para entender también todo esto, ¿cuáles de las causas del char que no sea el cerrar el negocio? ¿Cuáles son las principales causas? Principalmente es de funcionalidad en el sentido de que factura directa no deja de ser un programa muy centrado. No es una suite. Es decir, por ejemplo, almacenes. Pues almacenes factura directa no tiene. Gestión de almacenes. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Hay negocios de producto que igual pivotan un poco en su modelo de negocio y pasan de no tener producto propio en un almacén a tenerlo y entonces cuando sucede esto pues factura directa no puede ayudarles en esta parte de la gestión. Y hay otros SaaS que sí lo tienen. Pues a veces sucede que por funcionalidad no podemos darles el servicio. Pero no pasa nada. Lo tenemos asumido. Nuestra convicción es la de tener un SaaS que sea sencillo, que sea fácil, usable y para ello tiene que ser limitado en funcionalidad. Hace foco. Eso es. Y de hecho la tendencia de factura directa no es o no ha sido ampliar funcionalidad sino al contrario. Hay algunas funcionalidades que vemos que no tienen mucho uso y que tendimos a eliminar si podemos. ¿Vale? Para lo que te decía más foco, más usabilidad, más simplicidad y que los usuarios que tenemos tengan una herramienta para hacer una cosa bien hecha. A mí me parece un éxito esto que planteas que hay que hacer porque muchas veces pasa lo contrario y genera muchos problemas. Hay mogollón de productos que no encuentras un market fit y te empiezan a añadir funcionalidades. Cada funcionalidad introduce una complejidad inherente en el sistema. Si tú pasas de tres a cinco funcionalidades pues hay dos opciones más que el usuario tiene que leer o tiene que ver y acabas teniendo que suele pasar productos con un 80 o 90% de funcionalidades que no se utilizan y eso es un gran error. Encima, si vas a PyME, Micropyme, Autónomo, que tiene muy poquito tiempo y le quieres solucionar la vida, cuanto más fácil sea, mejor. Me parece brutal. Complicas la funcionalidad, haces que sea todo más complicado, la curva de aprendizaje se complica porque los usuarios que arrancan no encuentran cómo hacer lo que quieren que es hacer una factura. Para hacer una factura no hace falta complicarse mucho y todo se complica demasiado. Entonces, siempre es ir o tendir a la máxima simplicidad posible. ¿Cómo medís el uso de las funcionalidades dentro de la plataforma con Analytics, con Eventos? Sí, con Eventos, con Eventos. Tenemos todo con Eventos. De hecho, medimos el uso de la funcionalidad con Eventos y también en la parte que te comentaba antes del trial, usamos estos eventos también para hacer campañas de marketing segmentadas y que vayan directas a la persona en función de lo que hace o lo que no hace. O sea, que usamos un poco todo esto para trabajar con los clientes. Es súper importante. Es que si no, claro, estás ciego, no sabes ni... Bueno, básicamente es lo que te decía. Es que es para poder ir desde atrás hacia adelante y poder optimizar cada uno de los pasos que se dan, pues necesitas esto. Si no mides, no sabes. Entramos en la parte, lo decías antes, aquellos usuarios que han estado en pago y de repente dicen dejo de pagar por las razones y es que sea. A veces es por si me puedo ahorrar voy tan mal de pasta y si me puedo ahorrar dos duros este mes pues de puta madre. A eso sí que los trabajáis y a veces los recuperáis. ¿Los recuperáis por el servicio normal o hacéis algún tipo de campaña especial? Básicamente lo que hacemos es, periódicamente, hacemos algunos emails de nuevas funcionalidades o mejoras de funcionalidades con la intención de permanecer en su cerebro, ¿no? Estamos aquí y luego y hacemos campañas más puntuales como por ejemplo Black Friday, ¿no? Con una oferta concreta de un descuento en euros o en porcentaje para que se animen a contratar el servicio. Siempre tendimos a hacer ofertas para que contraten plan anual. Es decir, la intención de estas ofertas no es perder dinero, al contrario, entonces siempre cuando hacemos ofertas siempre tendimos a ofrecer un descuento siempre y cuando contraten un plan anual. ¿Es equivalente al descuento que tiene normal cuando contratas el plan anual? Parecido, pero no bien bien igual. Es un poco más atractivo. Perfecto. Pero casi. Para el que no, bueno, nos está escuchando que no sea muy ducho en SaaS, esto es algo muy típico. Al final, si puedo el lugar de pago mensual cobrar todo el año, yo adelanto caja, tengo un beneficio de negocio muy claro, pues te hago un 10, 15, un 20% de descuento, pero porque es que en el fondo a mí me estás haciendo un favor, me estás financiando. Es algo súper habitual. ¿Qué porcentaje de gente os paga anualmente? Pues ahora mismo hemos crecido mucho en los últimos años y ahora debemos estar alrededor del 40. Ostras, vale, es mucho. Bueno, también es verdad que es un software, claro, tampoco no es un software que, primero, que es económico, ¿vale? Y la otra parte es que es un software en el que cuando tú ya tienes toda tu empresa dentro es difícil marcharse, ¿no? Y esta también es una de las claves de factura directa en el sentido de que cuando ya tienes tus contactos dentro, tus proveedores, tus clientes, tu número de facturación, el modelo de factura que ya le has tocado, los colores, el logo, tal, cuando tienes todo ya adaptado y te acostumbras a trabajar con este software, claro, es difícil irte si estás cómodo. Claro. Si no estás cómodo, dos segundos y se van, eso también. Sí. Pero si estás cómodo, ¿no? Entonces, claro, hacer un pago anual no supone un gran riesgo. Claro. Normalmente es algo asumible por una pequeña empresa. Sí, encima, como si dan el descuento, pues... Eso es. Y hay dos meses que te llevas gratis que, mira, siempre ayudan, ¿no? Vamos a la parte del trial, ¿no? Que ahí hay una parte que es una batalla dura, ¿no? Que es usuarios que tienen interés, han dado alta y están esos 30 días de prueba. La primera pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué 30 días y no 14 o no otra cantidad? Mira, la respuesta clara a eso es que es algo que hicimos desde el principio y ha funcionado. Perfecto. Esta es la respuesta simple, ¿vale? Pero sí que es verdad que un mes de tiempo es lo que necesita un autónomo o una pequeña empresa para pasar por todas sus fases, ¿no? Es decir, para que alguien tenga tiempo de hacer un presupuesto, hacer unas facturas, entrar un gasto, un mes es necesario porque muchas veces hay pequeños autónomos o pequeñas empresas que igual no entran en el programa de facturación cada día, ¿no? Que es, bueno, cuando llegue fin de mes entraré todos los gastos, todas las facturas y tal, ¿no? Y hago las transferencias para los pagos y listos. Y claro, si no dábamos un mes, ¿cómo podía ser que no llegara el momento clave del mes, ¿no? Y por lo tanto no usaran o no vieran el potencial que tiene realmente la herramienta, ¿no? Entonces, sobre el trial que estábamos comentando, una de las cosas claves y principales de factura directa es el soporte. Y no solo en el trial, también en el día a día de clientes, porque estamos teniendo un soporte que de media responde en menos de 20 minutos en días laborables y horario de oficina. Lo normal en la industria son horas. Ya os aviso. Correcto. Entonces, pero nosotros hemos logrado ser lo suficientemente ágiles para responder rápido y bien y de forma eficiente. y la gracia de nuestro soporte es que es un soporte cálido, próximo, que da respuestas concretas y en muchas ocasiones paso a paso, ¿no? Cuando alguien pregunta, oye, tengo esta duda de cómo hacer X, la respuesta siempre es proactiva en el sentido, mira, lo puedes hacer así, haz esto, haz clic aquí con capturas de pantalla, ahí con redonditas de color amarillo o lo que sea, o rojo, ¿no? Para indicar los pasos concretos que hay que seguir para resolver el problema del cliente. Entonces, el soporte es la base de todo. El soporte en factura directa es la base de todo. ¿Cuántas personas tenéis en soporte? Ahora mismo están dos personas full time y otra persona que dedica algunas horas. Pero con dos personas llegamos casi 5.000 clientes lo que yo creo que es una barbaridad. Entiendo que factura directa es solo para España. Sí. Bueno, de hecho, factura directa es principalmente para España. La versión antigua que nosotros le llamamos clásica está disponible también para México y Colombia. Vale. Lo he preguntado porque sí que sé que a nivel facturación cambia por país y introduces la complejidad más de soporte porque claro, si ya tienes México, por ejemplo, seguramente tendrás que tener una persona en horario mexicano. Sí, es el problema que hemos tenido. De hecho, es uno de los aspectos de factura directa que no ha terminado de arrancar. Es decir, tenemos clientes en Colombia y en México pero es algo que por lo que estás comentando es complejo y de hecho el primer shock que tuvimos y tú lo sabrás que trabajas con empresas de Latinoamérica es que no hablan castellano o no hablan nuestro castellano hablan otro. Entonces, ostras, es realmente complejo y al inicio del proyecto por ejemplo en Colombia lo que hicimos es buscar una persona de allí que nos ayudara a traducir un poco los textos y a darle a usar las palabras suyas. A mí la que más me sorprendió fue cancelar por ejemplo a la hora de aceptar nosotros tenemos tú haces la factura y cuando acabas de aceptar ellos es cancelar y cancelar para mí es algo como al revés es contraintuitivo y realmente te das cuenta cuando sales de que son mundos muy distintos y probablemente si ahora si ahora fuéramos a otro país de Sudamérica lo haríamos diferente probablemente con una persona allí y luego cambia mucho todo el tema de por ejemplo en México es facturación electrónica y cada factura va timbrada entonces hay unos proveedores de timbrado online que tú tienes que programar el enlace con estos proveedores de timbrado que te timbren la factura y luego devolver es un proceso mucho más complicado lo que suele pasar con estos temas que están cerca de la burocracia que cada país tiene pequeñas cosas pero que lo cambian todo también me cuesta por ejemplo juraría que por ejemplo en Brasil luego como está como por estados cada zona tiene a nivel de impuestos por ejemplo es un drama es complejo volviendo al tema del soporte ¿cómo las apañáis para con tan poquita gente dar soporte a tanta gente? tendréis aquí un playbook muy bien trabajado sí utilizamos Intercom que es una herramienta muy potente que de hecho Intercom lo usamos para el soporte pero también para todo el proceso de conversión porque como herramienta de marketing también entonces tenemos una base de conocimiento importante una base de respuestas predefinidas también importantes de modo que pueda ser ágil la respuesta y podemos enviar al cliente que tiene una duda que sea de las frecuentes directamente a un contenido que responda a esta duda o a una respuesta predefinida ya guardada que sea copiar pegar y adelante que esto ya Intercom te lo permite dentro de la plataforma propia ¿tenéis medio más o menos qué porcentaje de las preguntas resolvéis así con algo predefinido? mira aproximadamente la mitad por ahí por ahí irá la mitad sí que es verdad que hay mucha pregunta que no es tan genérica entonces tienes que ir más al detalle pero bueno y de hecho lo que nos ayuda mucho en Intercom es tener el historial es decir cuando nosotros respondemos una pregunta o cuando alguien pregunta en Intercom sabemos desde qué pantalla lo está preguntando o sea que tenemos claro en qué entorno está el contexto tenemos el historial de preguntas que ha hecho y las respuestas que le hemos dado que esto también ayuda mucho a situar y a ver cuál es esa persona qué preguntas ha hecho qué conocimientos tiene qué nivel de conocimiento de la herramienta tiene en aquel momento y demás y esto hace que la respuesta sea más fácil y que podamos ser más eficaces en esa respuesta también la usáis casi de mini CRM sí porque además también como Intercom permite las notas internas es algo que va muy bien porque entonces si alguien pregunta nosotros podemos hablar entre nosotros dentro de la misma conversación sin que el cliente lo vea evidentemente y resolver cuestiones ostras a este qué le respondemos cómo lo veis esto le decimos esto le decimos lo otro pum y luego respondemos y esto es una herramienta que bueno súper potente la verdad es que es un lujo es la leche una de las pegas que se le sube poner a Intercom es el pricing que cuando creces en usuarios se os sube ya mucho la factura sí 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 es caro creo que ahora estamos alrededor de unos 500 euros mensuales y eso con hablando directamente con ellos y negociando el precio porque si no aún podría ser mucho más caro sí es que yo conozco mucha por ejemplo aquí Miguel de Tutelus que ellos son B12 además que tienen muchísimas de usuarios en su día tienen problemas por eso es decir es que llega un punto bueno el tema está en cómo cuentas a sus usuarios porque ellos cuentan usuarios activos y en nuestro caso por ejemplo claro activos que son activos son los que pagan o activos son todos los que hacen la herramienta o activos me vas a contar todos los que han entrado en un trial y ahora no están en la herramienta claro aquí es donde tuvimos nosotros el debate con ellos y al final conseguimos que nos contaran los activos reales nuestros es decir lo que sí realmente están trabajando en la plataforma que bien porque es que si no es que si no es que si no se te dispara es una locura claro quiero seguirte preguntando por Intercom porque una de las cosas que hacéis muy bien y me encantó cuando escuchaba en el podcast con los chicos de Bicicleta Studio me encantó tu respuesta que es que en el periodo de trial como utilizáis Intercom para mantener una conversación con los clientes cuéntanos esto porque es el principal fallo de la mayoría de los SaaS que la gente se da de alta le haces un onboarding pum 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 y luego se quedan solos y la gente no lo usa bueno de hecho va muy ligado con el tema del soporte también es decir nosotros todas las comunicaciones que tenemos con la persona que está en trial son siempre buscando la cercanía en el sentido que si tenemos unos mails que se lanzan de forma automática en función de eventos si una persona entra en factura directa y no hace una factura que para nosotros es la activación es decir lo lógico es probar hacer una primera factura pues evidentemente le enviamos un email pero la cuestión está en cómo es ese email en qué tono usamos en ese email es un tono muy cercano de intentar ayudar de preocuparse de oye he visto que no has hecho una factura tienes algún problema quieres que te ayudemos siempre firmando con nombre y apellidos es una persona la que se comunica contigo y es una persona la que te pide comunicación y siempre todos nuestros mails van acompañados de un oye responde que te contestaremos de forma rápida y te ayudaremos en todo lo que haga falta y yo creo que esta es la clave porque se genera una relación como de confianza con el potencial cliente realmente él ve que eres una persona con nombre y apellidos que hay alguien detrás que no es una empresa porque al final no tenemos que olvidar que es online esto y muchas personas cuando se dan de alta en un negocio online aún tienen esa idea de bueno esta gente no sé dónde están igual están en Chile y yo no lo sé entonces acercarte a ellos y contarles que estás aquí que estás cerca y que les puedes ayudar ayuda mucho a que se complete este proceso y que se genere esta conversación que para nosotros es clave si hay conversación hay conversión si no hay conversación se rompe todo me encanta me encanta como lo cuentas y cómo formasteis en su día al equipo de soporte para que llegaran a esto me refiero es que es un cambio de chip muy importante no es lo habitual pero en lo general el soporte es un soporte muy pasivo cuando eso os ocurre y cómo empezáis a plantearlo y cómo empezáis a dar los primeros pasos para ser tan proactivos en la comunicación pues mira ha sido muy 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 clave el tema de intercom es decir es una herramienta en la que todos estamos por lo tanto todos podemos estar dentro y ver cómo se hace el soporte y las notas son muy importantes por ejemplo qué pasa cuando entró la última persona que entró en soporte pues directamente nos respondía lo que hacía es poner la respuesta en las notas entonces nosotros pasábamos por allí y siempre con ánimo de ser positivos nunca de de castigar ni mucho menos o sea íbamos allí veíamos la respuesta e intentábamos mejorar entonces las pautas de cómo tenían que ser las respuestas siempre han estado muy claras y temas tan sencillos como el formato de las respuestas que sean claras que sean cortas que los párrafos sean cortitos que haya negritas que haya puntos que estén bien estructurados que haya capturas de pantalla cosas como estas son muy importantes al final porque una persona que tiene un problema en un momento puntual para él aquello es lo más importante entonces si tú eres capaz de darle una respuesta rápida y además limpia que se entiende bien y es eficaz pues tienes mucho ganado mucho y todo esto intercone lo tenéis integrado en web también en las porque tenéis app móviles también en las aplicaciones y ahí que se lanza como emails o lanza como notificaciones como emails porque el tema de las notificaciones en Ava puede que hagamos un poco distinto estamos ahora viendo por dónde tirar pero el email marketing es algo que es que va sobre seguro porque bueno la aplicación igual se la instalan y a los dos días se la desinstalan y se acabó en cambio si tienes el email siempre tienes esta puerta para poder acceder a ellos seguir contando cosas y además tienes la oportunidad más adelante de repescarles con algunas campañas de email marketing como antes estábamos comentando entonces yo personalmente creo mucho en el email marketing en un email marketing automatizado pero no despersonalizado que sea que sea humano ante todo y creo que sigue siendo el canal de marketing más potente que hay entonces hay que sacarle jugo también te crees ¿hacéis alguna otra cosa de onboarding? es decir una vez el usuario justo se ha dado de alta y antes de que podáis establecer esa comunicación ¿cuáles son sus primeros pasos en la herramienta? ¿le guiéis de alguna forma o tiene cierta libertad y luego le guiéis ya con estas notificaciones? de hecho Intercom ya interviene en la web propia si tú entras en la web verás que hay el chat ya ahí o sea que nos ayuda también a captar algunos leads y luego ya como como que está integrado ya en la conversación o sea está presente desde el principio ¿no? entonces cuando alguien cae dentro de se da de alta y cae dentro de la aplicación lo primero que le sale es un mensaje a Intercom de bienvenida y ahí se establece ya una primera comunicación y lo mismo que hacemos con los emails hacemos con los chats siempre invitando a preguntar oye bienvenido y tal ¿tienes alguna pregunta? te podemos ayudar no tengas ningún reparo en preguntar que estamos aquí bla 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 siempre con la misma tendencia o la misma idea ¿no? entonces está esta combinación entre los chats los iran message ¿no? que aparecen dentro de las aplicaciones y la aplicación web también y los emails que se envían perfecto pasamos ya a la fase no sé si hay algo más que nos dejemos importante en el periodo de trial creo que no pues pasamos a la fase de captación ya nos decías mayoritariamente SEO entiendo también porque hay un buen volumen de búsquedas ¿no? de imagino en temas de facturación ¿tenéis ideas más o menos de cuál es el volumen de vuestras keywords y demás? es un volumen importante de búsquedas lo que pasa es que en muchas ocasiones o en casi todas es una búsqueda muy informacional es decir cuando hablamos de intenciones de búsqueda en SEO ¿no? que esto está muy de moda ahora es una intención de búsqueda muy de información entonces el reto está aquí en conseguir que alguien que está buscando que es un IAE ¿no? acabe contratando un programa de facturación hay un salto muy grande es decir no es alguien que está buscando una comparativa entre dos zapatillas que sabes que quiere comprar o que entra una búsqueda relativa a una zapatilla en concreto esta zapatilla ¿cuándo vale? bueno pues esta persona sabes que quiere comprar una zapatilla pero cuando alguien está buscando de forma informacional que es un IAE se complica un poco la cosa ¿no? entonces el reto siempre ha sido generar contenidos que nos traigan tráfico y luego ser capaces dentro de la página web de atraerles ¿no? para que se den de alta en el trial ¿no? y esta siempre ha sido un poco la batalla que hemos tenido en factura directa y de ahí vienen todos los contenidos que tenemos tenemos contenidos a nivel de blog tenemos un blog de novedades estrictamente de funcionalidad tenemos un glosario de términos contables y de facturación también o sea que hemos ido un poco diversificando los contenidos para conseguir atacar distintas intenciones de búsqueda aunque la mayoría como te decía antes son informacionales lo cual es bueno es un poco reto porque además el tema tampoco es que sea apasionante es decir es muy importante sí pero yo siempre lo digo lo digo siempre a ver a mí la facturación y la contabilidad no me interesan ni me gustan para nada a mí lo que me interesa es mi crecimiento de negocio es decir que mi negocio crezca pero está claro que es necesario y como está allí pues tenemos que hacerlo no hay más y el reto de factura directa y ahora en Abac también aún más ha sido siempre el intentar simplificar al máximo todo esto para que el autónomo y para que la pequeña empresa realmente pueda estar por sus clientes que al final es lo que queremos todos yo como pequeña empresa como autónomo lo que quiero es dar más servicio a mis clientes hacerles felices y tener más clientes que es lo que al final va a reportar directamente sobre mi cuenta en cambio estar haciendo facturas o estar haciendo presupuestos la verdad es que no no nos gusta a nadie yo no conozco a nadie todavía bueno cuando llega el momento de cobrarla sí ojo ojo cuando llega el momento de cobrar sí pero la gestión del día a día la verdad es que no entonces de aquí también toda la parte de automatización que esto no ha salido en factura directa que también la hay de por ejemplo facturas recurrentes si tú tienes un pequeño negocio eres un autónomo que trabaja de forma recurrente con clientes y va cobrando lo mismo cada mes por ejemplo se me ocurre ahora hostings por ejemplo o mantenimientos de web o un mismo SaaS o un mismo SaaS pues tienes la posibilidad de tener tus facturas de forma recurrente y te olvidas no tienes que andar haciendo facturas cada mes ¿no? aporte y valor esto va muy bien la verdad es que es un lujo porque el propio programa te propone veo que tienes esta factura y hay un movimiento que encaja en valor con esto ¿es esto? sí le das un clic y confiliado y esto es la forma de poder hacer un escáner rápido de tu cuenta bancaria y estar seguro de que no te dejas de pagar nada y no te dejas de cobrar nada claro que está ahí todo controlado ambas cosas decías que casi todas las búsquedas son informacionales y que el reto es llevarlas a que se registren ¿cómo lo hacéis? ¿hacéis algún tipo de funnels? ¿cómo trabajáis toda esa parte? porque imagino que serán varios impactos los que tenéis que dar o los conseguís en un solo impacto pasar de esa informacional al registro es complicado es complicado normalmente viene por varios impactos varios impactos y lo hacemos con mucha paciencia es que es un poco lo que queda porque no es un tema es decir sí que es verdad que en el blog sí que tratamos temas un poco más inspiracionales porque esta parte también está bien darla ¿no? como sobre todo como imagen de marca y es algo que nuestros clientes valoran mucho de ver que entendemos su vida ¿no? para decirlo de algún modo entonces cuando tú generas contenidos en un blog en el que hablas de sus problemas un poco menos prácticos pero más de motivación ¿no? entienden que estás alineado con ellos y es más fácil luego calentar este lead y conseguir que acaben contratando haces marca en definitiva eso es estás haciendo branding de oye somos una empresa que entendemos tus problemas y te contratan porque entienden sus problemas en este caso por hacer la facturación porque si hicieras otra cosa con el mismo contenido te contrataría incluso te permite explicarte a ti como empresa en el sentido que oye mira somos un equipo reducido estamos trabajando de forma remota distribuidos entre BIC Barcelona Madrid y tal trabajamos de este modo nos encontramos un par de veces al año estos son nuestros valores te permite explicarte y esto también te acerca que al final es lo que comentábamos antes ¿no? cuanto más te acercas al potencial cliente más fácil es que se produzca esta venta y todos estos elementos van sumando a esta proximidad que es siempre la que hemos buscado desde factura directa ¿tienes algún tipo de retargeting o de esta gente que viene y lo seguís o funciona? sí más o menos por tener un poco la idea al final hay una de las cosas cuando estamos hablando de B2B también por poner la audiencia en contexto o sea en B2C hay muchas cosas como Facebook Retar y Tender que funcionan de narices entre otras cosas porque la compra es muy inmediata aquí incluso aunque el valor medio de la compra pueda ser parecido hacia abajo muchas veces requiere una decisión más larga entonces sí porque requiere una inversión de tiempo es decir cuando alguien descubre factura directa aunque le parezca muy atractivo nosotros nos encontramos con gente que dice ostras esto está muy bien pero es que no encuentro el momento de hacerlo o sí, sí ahora cuando acabe el trimestre me pongo o sí, sí ahora cuando acabe el año me pongo claro para nosotros son claves estos momentos del año que es decir cuando acaban trimestres cuando empieza el año cuando acaba porque es el momento que la gente tiene un pequeño espacio de alejarse de su día a día un momento y decir oye igual tendría que mejor esto y aquí es donde atacamos nosotros y por eso es importante también poder lanzar campañas en estos periodos de tiempo concretos cuando la gente está más receptiva para poder cambiar vale pero y lo que decías de display sí hacemos algo de display hacemos algo de remarketing pero sobre todo para más no es tanto un objetivo de conversión en ese momento sino un objetivo de estar presentes que es lo que te decía sí lo mismo top of mind mantenerte ahí mantener un poco la llama viva porque la gente es eso igual te descubren igual bien que es una buena opción pero la decisión es lenta vale cuál sería el flujo típico desde primer impacto hasta trial yo qué sé le captáis el email y ya trabajáis por ahí o cuál sería lo más habitual es complicado el número de impactos más o menos en media sé que es muy complicado y muy diverso sobre todo por transmitirle a la audiencia el tiempo que puede pasar y cómo se puede uno mantener en comunicación con ese cliente durante ese tiempo sí es que es muy complejo y también muy difícil de medir ojo que esta es la otra casi el peor sí porque es el gran drama que hemos tenido siempre nosotros que al final tienes tantas casuísticas que no hay un un camino que claro diáfano que digas ostras es que el 50% me sigue en este camino no esto no es así está mucho más diversificado entonces yo creo que estamos sobre los dos tres impactos para conseguir que acaben sumándose al trial al trial no pagando para conseguir el trial y luego viene el reto de cuando ya has conseguido el trial intentar luchar al máximo porque nos cuesta un montón luchar al máximo para que esto se convierta en una venta ¿hacéis acciones de estas de generar marketing de contenidos ya lo hemos hablado tenéis varios blogs y tenéis las landings y demás pero más rollo ebooks o recursos de ese tipo que es muy habitual generar recursos como de alto valor para captar el lead y a partir de ahí trabajar el email ¿lo sabéis? hemos tenido épocas de todo un poco hemos tenido épocas de webinar hemos tenido épocas de ebook hemos tenido un poco hemos usado varias estrategias ¿no? de todos modos vuelvo a insistir que es complicado es complicado porque porque no deja de ser una búsqueda muy informacional ¿no? y aunque se descargan ese ebook como están tan lejos de la decisión de compra pues es complicado pero bueno la cuestión es que sí sí hemos usado ebooks y sí que cuando consigues el lead a través de un ebook o cualquier otra cosa tienes una oportunidad tienes una puerta abierta para trabajar un poco aquí ¿no? y lo hemos hecho sí ¿y lo recomendarías? y te digo más es imagínate alguien que se plante que está con su SaaS y empieza a hacer el marketing le dirías ¿empieza trabajando ebooks y webinars o empieza trabajando un blog o empieza ¿por dónde habría que empezar? pues mira yo ahora mismo le recomendaría sí contenidos y le recomendaría muy fuerte el tema de los micro influencers que es algo que nosotros hemos empezado a trabajar desde hace un par de años y que yo creo que está dando unos resultados espectaculares y nosotros como marca nos sentimos súper cómodos con ello cuéntanos un poquito porque te lo he escuchado varias veces ya lo decíamos antes que era un tema que queríamos tocar porque en B2B además lo he visto relativamente poco me parece súper interesante bueno porque porque el mundo del influencer ha sido siempre B2C es decir el gran influencer que tiene medio millón de seguidores un millón de seguidores y demás es un influencer que está muy enfocado a las masas pero de este macro influencer al mini influencer hay una gama ahí muy importante que en el mundo del marketing no está explotada yo creo y es aquí donde los negocios B2B tienen una opción de conseguir personas que están haciendo contenidos de mucha calidad que tienen unos seguidores muy fieles y que pueden impactar directamente en tu propio objetivo entonces claro nosotros trabajamos por ejemplo con Joan Boluda que tiene un podcast que es así lo hacemos y con Alex Martínez Vidal que tienen el Mastermind juntos trabajamos hemos patrocinado quédate con el cambio también bueno varias cosas así pequeñitas sobre todo podcast entonces sobre todo podcast y blogs sobre todo vamos a buscar comunidades si eso es es que es lo más importante es decir son podcasters o grupo o personas o pequeños grupos de personas que tienen una comunidad que les sigue y que confía plenamente en lo que ellos dicen entonces es súper interesante porque además es un win-win para todos porque nosotros ¿cómo hacemos este trabajo? lo que hacemos es básicamente generar un código de descuento entonces este código de descuento el pequeño influencer lo puede regalar a su audiencia con lo que la audiencia ya saca un beneficio y este código de descuento nos sirve a nosotros para contabilizar cuántas ventas se han generado a través de este influencer y esto nos permite a nosotros pagarle al influencer también y nosotros estamos haciendo códigos que son principalmente anuales con lo cual nosotros estamos cobrando por adelantado un año o sea que al final es una jugada que funciona muy bien para todos entonces yo creo que es un campo súper interesante para todos los negocios sean SaaS o no en general para los negocios B2B puede ser súper interesante incluso B2C también ¿y cómo dais con estos boludas es fácil porque es el mayor crack pero ¿cómo hacéis ese trabajo de encontrar estas comunidades? gente que ya tenéis en el radar vosotros o hacéis una búsqueda de alguna forma bueno es básicamente yo esta búsqueda la hago yo o sea que te puedo contar cómo se hace no básicamente es moverme mucho en redes yo utilizo principalmente Twitter porque me parece que juega la doble vertiente es una red social que tiene parte de profesional pero no es estrictamente profesional como en LinkedIn hay un poco más de espacio hay un punto para el gamberrismo entonces ahí puedes detectar estos tipos de perfil si tú empiezas a seguir personas de tu nicho de tu sector es fácil que empieces a ver esas personas que despuntan un poco que mueven gente que ves que cuando publican tienen reacciones que generan contenido también porque es muy importante y a través de Twitter he detectado perfiles muy interesantes muy interesantes y pregunta pues decías al final hacéis el traqueo con los códigos para ver la rentabilidad de la acción en media ¿cuánto cuesta patrocinar un podcast? lo digo por lo mismo para que la gente se haga una idea de oye pues me podría plantear patrocinar un podcast porque me tengo incluso un aumento pero no tengo ni idea de cuánto me puede costar sí pues mira el modelo que muchos de los que te comentaba siguen es el modelo de cobrar en función del número de episodio por ejemplo episodio 52 cuesta 52 euros y de hecho es el modelo que yo como podcaster en Planeta M estoy aplicando también al patrocinador que es decir lo que pasa que en nuestro caso hemos hecho un contrato por todo el año entonces con don dominio podemos decirlo además porque es súper majetes y hay que apoyarles por supuesto pues eso o sea que es un modelo que tiene sentido porque cuando un podcast nace en principio a no ser que sea ya una persona que ya mueve una comunidad importante acostumbra a tener pocas escuchas y a medida que crece va generando más y más escuchas entonces es un modelo que está bastante aceptado y que ahora que la cosa está muy incipiente que los patrocinadores empiezan a salir y los podcasters empiezan a atreverse a cobrar pues tiene bastante sentido y de hecho los que hemos hecho han sido así vale genial pues muchas gracias porque da una referencia al final estamos hablando pues lo mismo de los podcast pues se van a tener entre poquitos episodios y bueno Joan seguramente es el que tenga podcast con más episodios creo que el suyo de marketing online tiene mil y pico el principal pero si lo hacemos cien y pico o sea estás hablando que por ciento y pico doscientos euros en uno ya con bastante asentado estás haciendo una inversión de episodio que te puede traer sí porque además el podcast la ventaja que tiene es que es algo que queda allí queda allí de hecho hoy en los podcast days que vengo de allí lo comentaban que en muchas ocasiones muchos podcasts y es el caso de Planeta DM también tiene más escuchas de los episodios anteriores que del último que el de la última semana entonces tú como patrocinador quedas allí y esto va generando escuchas y va generando impactos o sea que es muy interesante también quiero hacerte las últimas preguntas porque vamos ya cerca de la hora voy a tirar ya rápido pues no nos tiramos aquí la mogollón te quiero liberar un poco da para mucho esto da para mucho y ya se sale un poco el primero ¿cómo gestionáis el producto en factura directa? me refiero y entendiendo el producto para mí es que producto no solo el desarrollo técnico sino desde el momento en el que yo detecto una necesidad de mis clientes hasta que se ejecuta ¿se coordina desde marketing? si es desde el área técnica ¿hay alguna figura en concreto? tenemos una herramienta clave en factura directa que es Trello para estructurar no solo tareas sino también flujos es decir utilizamos Trello para a través de distintos paneles dentro de Trello dibujar flujos de modo que por ejemplo cuando entran cosas en soporte se apuntan como peticiones de funcionalidad nuevas luego entra en un proceso de valoración y va siguiendo unos pasos hasta que finalmente llega la reunión de decisión final y ahí con unos argumentos de peso en la petición de los usuarios se toma la decisión de si esto se aplica o no se aplica pero esto es solo un ejemplo también pasa en marketing también pasa en cualquier otra área de la empresa entonces Trello es súper clave para nosotros ¿y cómo lo valoráis? ¿en base al número de personas que lo han pedido? ¿en base a un impacto económico? principalmente en base al número de personas que lo han pedido pero también un coste-beneficio es decir al final hay funcionalidades que son simples y pueden aportarte mucho beneficio a ti y a los usuarios y hay otras que son muy complejas entonces juegan un poco las dos cosas ahí a la hora de tomar la decisión perfecto pregunta ¿cuál estás como más a grandes aprendizajes en base a errores? ¿cuáles son las dos o tres principales leches que te has dado marqueteando un SaaS? yo que también he tenido que hacer hasta la hora en Brasil me he dado tantas que no sabían y tal porque al final realmente los éxitos son como el pequeño porcentaje pero cuando funciona algo bien funciona tal pero que grandes aprendizajes te has llevado y que a alguien le podrías decir oye si tienes un SaaS y haces marketing ten cuidado con estas tres cosas que yo aquí me las he pegado yo básicamente la primera y más importante es que el hecho de poder automatizar todo no nos ciegue es decir podemos automatizar pero siempre dando ese esa pátina que comentábamos antes de personal de un trato personal de que somos humanos de que sepan que estamos allí y esto para mí es súper importante porque a menudo el avance técnico nos da las herramientas para automatizar todo te da la sensación de que automatizando pues vas a ganar vas a ser más eficiente vas a convertir más etcétera y a veces esto es peligroso te puedes aquí pillar los dedos el otro tema para mí importante es el pricing pricing no hemos hablado pero es un punto súper clave para un SaaS y y hacer un esfuerzo muy 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 grande para conseguir un pricing que sea comprensible porque en muchas ocasiones ves cosas que no que no es imposible entenderlas entonces un usuario cuando ve el pricing tiene que poder entender que va a pagar porque si no automáticamente estás perdiendo una oportunidad muy grande en factura directa siempre decimos que intentamos huir del síndrome del coche de ese anuncio de coche que te dicen no es que esto vale 10.000 y cuando llegas al concesionario te van a ir te van a ir a cositas y al final dices ostras a ver una cosa yo venía aquí a por un coche de 10 y salgo una oferta de 30 como puede ser entonces intentar que el pricing haya elementos concretos que permitan que el usuario o el potencial cliente sepa que es lo que va a pagar en nuestro caso por ejemplo el número de clientes tú como autónomo o como pequeña empresa tienes muy claro el número de clientes que tienes ahora es evidente que en el futuro puedes tener más que es el objetivo pero sabes que vas a pagar ahora entonces este parámetro está muy claro y el usuario lo sabe entonces vamos a intentar definir precios en función de cosas que la persona que llega por primera vez al precio puede saber no tenga que ir andando calculando cosas me encanta que lo digas yo me acuerdo cuando lo hacemos Brainsys nuestro primer pricing era en base al número de recomendaciones que servíamos a la web la de problemas que tenía el último porque al final como nuestro pricing tiene que ser variable por como son los costes ese número a los usuarios que visitan la web que ya es un KPI más cercano y aún así genera una cierta discusión porque son usuarios que mides tú usuarios que mide Analytics usuarios únicos que consideras entonces cuanto más lo podamos llevar lo que dices tú algo que entiendan oye algo que sepa el negocio mejor porque si no es un dolor no no y además algo que entiendan y que no sea discutible en el sentido que es una cifra que la sabes tú la sé yo y ya está no hay discusión sobre bueno vamos a interpretar que son clientes oye cuántos clientes tienes de alta son 50 son 50 no son ni 52 ni 48 queríamos también hemos hablado de Planeta M súper recomendable Planeta M punto com Planeta M podcast punto com en Twitter Planeta M7 ¿por qué lo del 7 por cierto? Pues mira fue una casualidad quería ponerle un número y le puse 7 porque a mí el 7 me gusta mucho y así fue a mí se me ha quedado grabado o sea me acuerdo más fácil de Twitter que de la web ¿por qué lo creaste y qué te aporta a ti como marquetero? uff brutal o sea lo del podcast realmente desde aquí si alguien está dudando de si hacer o no hacer un podcast que lo haga ya volando creo que todos los que estamos ahora mismo en el sector del podcast o generando podcast estamos disfrutando de un momento espectacular porque justo nace en España en Estados Unidos y demás ya la cosa está más creciendo hace más tiempo incluso en Alemania también pero aquí es algo que está creciendo ahora y es una oportunidad buenísima para entrar en un sector conocer gente hacer contactos y crecer de una forma brutal además es súper satisfactorio es decir no sé cuál es tu experiencia pero seguro que te encuentras con la gente que te escucha te dice oye me gusta mucho te comenta hay comentarios hay movida y en mi caso además claro como es un podcast coral pues me ha permitido contactar con profesionales bueno brutales como eres tú por ejemplo y aprender un montón es un aprendizaje brutal yo en mi caso yo lo he hecho alguna vez a mí podcast es de lo que he hecho mira que he hecho contenidos ebooks he escrito mogollón es lo que más impacto ha tenido al menos de que se te acerque la gente y de veces que me escriben por LinkedIn hola corte cuando me dan corte que es como y así que es del podcast que te escriben solo para decirte que han escuchado el podcast y que muchas gracias es la leche y luego te ayuda a estar al día te escuchaban lo mismo en la entrevista que hacían en Membership Sites que decías que estoy muy de acuerdo que escuchar podcast te permite estar aprendiendo mientras tú decías que estás con tus niñas o estás cocinando o estás haciendo lo que sea es una forma de consumir contenidos que es genial de hecho ellos me preguntaban oye cómo estás al día cómo te actualizas yo le decía pues mira escuchando podcast y haciéndolos las dos cosas porque escuchando es verdad que lo puedes hacer mientras estás cocinando o estás haciendo cualquier otra cosa limpiando lo que sea puedes escuchar podcast que esto es brutal y luego si puedes hacer yo personalmente hago un máster cada semana porque tengo gente en el podcast que sabe un montón en su campo entonces esto a mí me enriquece entonces bueno es como una forma muy cómoda de acceder al conocimiento leer un blog sí que es verdad que es interesante pero igual requiere más esfuerzo en el sentido que tienes que estar un poco más concentrado y hacer solo aquello en cambio el podcast es algo que bueno puedes hacer en cualquier situación casi y es brutal y la voz yo creo que la voz tiene un poder espectacular y por eso es que la gente se acerca y te comenta y te dice porque la voz bueno explica muchas cosas de tu personalidad también yo en algún evento se me han acercado por la voz te escucho o sea no sabía que eras tú pero y eso molaba va a pasar pocas veces pero te sientes como súper importante de repente ya para acabar tienes un site project que es camperizando cuéntanos un poquito bueno yo soy aficionado al mundo de las campers de las flaconetas camper y nada tengo tres niñas que esto ya lo he contado en alguna ocasión en Planeta M y recién estuve buscando pues una empresa que pudiera camperizar una furgoneta es decir adaptar una furgoneta para poder ir los cinco y dormir los cinco y tuve algunos problemas en localizar camperizadores es decir profesionales que hagan este trabajo y entonces pensé ostras igual estaría bien montar un site donde la gente pudiera encontrar un camperizador que tenga cerca de su provincia y nada y como soy un culo inquieto pues de vacaciones en agosto en lugar de hacer vacaciones que también las hice me puse a montar la web y nada llevo nada un mes y medio en el proyecto y la verdad es que súper contento porque en Instagram me han recibido con los brazos abiertos y ya tengo un par de contactos con camperizadores que ya están a punto de firmar el contrato o sea que que bueno que bien que bien se puede acceder camperizando.es y en Instagram camperizando tal cual tal cual echarle un vistazo yo se lo he pasado a Luis aquí de Produha que es que tiene una furgoneta camperizada nos ha podido quedar hoy que tenía cosillas pero vamos que es algo muy movido ya para acabar te quería hacer no te quiero hacer la pregunta porque la contestaste y esta la típica que yo votaría para finalizar es donde ves factura directa dentro de unos pocos años te lo decían en el podcast de Membership Sites y la contestabas ahí un poquito así que pondré el enlace en las notas para que escuchen ese podcast porque también se complementa te quiero hacer otra pregunta distinta es que tienes pensado hacer de marketing para factura directa para el próximo año distinto tienes algo que tú digas me gustaría probar esto pues yo creo que la respuesta a eso ahora básicamente sería ahondar aún más en el tema de los influencers porque me parece algo que encaja muy mucho con nuestra filosofía con nuestro modo de ver los negocios que es algo que sea sostenible que crezca que esté basado en las personas y es un canal que a mí me apasiona y creo que tiene muchas posibilidades y ser capaces de encontrar estas personas que ahora igual empiezan a despuntar pero que van a crecer mucho sobre todo en el sector del podcasting porque esto es un sector que va a crecer y va a crecer mucho me interesa y la verdad es que me gusta mucho y creo que es un canal súper válido y original hasta cierto punto porque pocas empresas están explotando eso entonces yo creo que irá por aquí irá por aquí genial pues nada muchísimas gracias Paul por el repaso nos has hecho bueno si la gente de la audiencia que tenga un sas lo ha tenido que flipar se llama mogollón de aprendizajes y los que no también descubren un sector que es un poquito distinto a otros y resumen si alguien quiere saber de factura directa de abac a donde tiene que ir factura directa punto com o abac con q punto app y planeta m hemos dicho planetampodcast.com ahí está así que por ahí podéis seguir a a paul y todo lo que hace muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a ti un placer espero que hayas disfrutado de esta entrevista con el grandísimo paul rodríguez de riu yo he disfrutado como un enano verdaderamente compartiendo con paul este tema porque a mí me toca muy de cerca el marketing en un sas y también conociendo un poquito mejor a paul con quien había hablado ya varias veces en su podcast en planeta m pero pues realmente no he tenido la oportunidad de desvirtualizarlo hasta grabar este podcast que fue durante los podcast days que pasaron hace unas semanas en madrid bueno muchísimas gracias a paul por su tiempo y por compartir tanto conocimiento con todos nosotros y su cariño atendiéndonos en esta entrevista y también agradecerte a ti todo tu tiempo y el cariño que nos dedicas por escucharnos hasta el final nos agradece cuando nos escucháis los programas hasta el final también decirte oye si te ha gustado regálanos un like una bonita review desde el reproductor de podcast que estés utilizando y recuerda que tienen las notas del podcast y nuestra newsletter hay contenidos muy chulos en nuestra página web en punto digital que es en punto digital sé que es un poco rarita la extensión digital pero así de fácil es acabo ya el episodio deseándote la mejor de las semanas y me despido con esta gran frase de Mark Benioff fundador y presidente de Salesforce que hoy encaja muy bien con el tema del día y que dice así ten en cuenta que al principio no podrás enfocarte en todo no habrá suficientes personas ni suficientes horas en el día así que concéntrate en el 20% que marca el 80% de la diferencia y por Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.